Hola de nuevo, estoy probando una nueva forma de grabar en la cual no me estoy viendo y bueno, este vídeo es para mostraros un poco el material de dibujo que he ido acumulando desde que empecé a trabajar que fue en febrero, hasta ahora que casi acabo el contrato porque era 6 meses esto quiere decir que si he invertido dinero y como esto no quiero decir que os compréis lo mismo que yo ni que tenga que ser tan rápido, sino simplemente el hacerse con un buen material lleva un proceso de tiempo, experimentación y decisiones y bueno, yo creo que nunca se acaba de completar el material que uno tiene para dibujar y en general en cualquier ámbito artístico entonces voy a empezar a contaros un poco lo que yo tengo y mis opiniones voy a empezar por lo más básico, bueno, por lo digital para luego quedarme lo analógico, que es lo que más tengo en cuanto a digital tengo una tableta gráfica que tengo esta Wacom que es la versión la más barata que vende en tamaño M que es un tamaño bastante majo que me permite, bueno, pues hacer más cosas como la que tenía antes, que no era Wacom, la más cutre pero era como muy pequeñita y muy chiquitita, a mí tampoco se me queda corta entonces compré Wacom, la más barata que es la... que hubiera en tamaño M que todas las otras Wacom son exactamente iguales de estas de este estilo con los botoncillos solo pagas más o menos según los programas informáticos que traiga y como yo ya tenía comprado el... Clip Studio que yo os dejaré en el lado de abajo que es el que uso yo para hacer digital pues es donde le voy a pagar por el Clip Studio entonces esta tableta yo la recomiendo muchísimo tiene el cacharrito para agarrar el lápiz bueno, el cable no se lo enseño me viene un cable, evidentemente y tiene dos botones el lápiz es bastante ligero bastante similar a un lápiz quizás un poco más gordo lo que sí noto es que las puntas se gastan bastante rápido esto tiene una punta redondeada y al primer dibujo 2 que hice ya la tiene plana o sea, yo creo que se gasta bastante rápido pero bueno en la página oficial la puedes comprar y... bueno no creo que sea un gasto excesivo sobre todo teniendo en cuenta lo que trabajas en materiales usando digital la superficie veis que es bastante amplia o sea, más grande que mis dos más yo tengo las manos un poco pequeñas pero bueno, veis y tiene botones que ya vienen con sus propias funciones pero creo que se pueden cambiar pero las que tienen me valen que es lo único que uso es el retroceso para deshacer que es el que más uso que creo que es este o este no me acuerdo uno de los dos y luego por detrás se puede quitar esta pieza y aquí podrías meter los dispositivos que tenéis que comprar aparte para que fuera inalámbrica pero a mí no me hace falta porque en total siempre está pegada al ordenador o sea, me parece un poco estupidez gastar aquí vienen tres recambios de puntas lo cual está muy cómodo tenerlos aquí y no se pierde y luego con este cacharrete de agujero pues metes la punta haces así y ¡uh! mierda si me acabo de ir volando la punta bueno como podéis comprobar se quita muy fácil la punta luego cuando acabo el vídeo ya la buscaré en fin nunca me había pasado esto que se fuera la lanzada es totalmente agráfica la ven en varios colores yo escogí azul porque bueno porque sí y en cuanto a digital bueno digital digamos lo eléctrico porque en realidad es bastante analógico o para uso analógico es una tableta de luz esta es tamaño a 4 pero bueno ya veis que es un pelín más grande que un folio llega hasta 21 centímetros 22 y 31 son las medidas ya os lo había enseñado en otro vídeo con lo cual no voy a insistir solo tiene un botón tiene un micro usb y es super fina lo cual me gusta para almacenarla porque la meto junto a los libros sin vertical y ya está y solo tiene un botón que según el tiempo que expulses genera más intensidad o menos intensidad de luz y esto es la parte digamos eléctrica vamos a la no eléctrica en cuanto a material analógico pues tengo bastantes cosas que he ido acumulando si se escucha verdad es porque me levanto para ver si he grabado que he acumulado algo de estos meses que bueno tenía pasta no sé empiezo por esto mismo compré esta carpeta que es un poco mierdolas en el tiger digo que es mierdolas porque aunque es plástico y me gustan porque no sé que es cantar rápido como es de cartón es super blanda de aquí voy metiendo pues bocetos cosas de clase algunos dibujos que he estado experimentando mezclando usando copics y fondos con acuarelas y luego también tinta dorada que la descubierta es mi nuevo tal y este papel que veis está en blanco es papel propio de copics que ya os lo enseño luego y este que es el primer dibujo que hice lo hice con papel canso que que lo vendían bueno en la papelería y como veis tiene distinto tono este el de copic es mucho más blanco y este es como más amarillento quizás os guste más amarillento para según que trabajos pero ehmm con calibrados y tinta va bien con copic ehmm no os lo recomiendo porque acaba saliendo el dibujo la tinta por fuera es bastante poroso y se expande y es un poco difícil de trabajar bueno trabajar de que quede dentro de las líneas porque considero que para hacer degradados con copics es más fácil con este papel con el propio de de copic pero bueno siempre teniendo el blender que va a ser vuestro amigo y trabajando rápido por trozos pues quedan bien porque estos los he hecho con el papel copic y veis que bueno yo creo que os dio un resultado bastante bueno aunque no soy una experta y bueno esto también este ya usé más materiales usé tinta dorada acuarela en el fondo copic para siglos moon eh le hice los las bochechas con lápiz de color de fabricaster y yo hice lápiz blanco que lo usaba para dar los brillos lo cual me ha gustado bastante pese a ser un lápiz blanco bastante cutre y barateiro con lo cual mmm bueno esta es la práctica ya ves que tiene una que está por encima de la otra y nada aquí más experimentos de clase que voy a guardar aquí pero bueno por no tirarlos y porque a veces bueno pues los uso para otras cosas muchas veces estos son de mesa de luz que luego pasa digitalmente osea que guardo aquí los bocetos eh os recomiendo pues eso una carpeta de estas con plástico siempre os voy a ayudar a tener las cosas organizadas luego mmm papel canson dibujo alineado 160 gramos por metro cuadrado eh es bastante económico este papel pero mmm voy a ver si tengo aquí ejemplos con copic va y no va mmm esto es cartulina cartulina mucha gente dice que va guay aquí yo no encontro una cartulina que me guste para usar con copic me parece una cacola tengo un dibujo por aquí bueno no este es hecho con el papel canson si si es más amarillento si eh veis como se sale muchísimo es que y luego usar el blender no funciona en este papel si lo queréis usar para borrar en cambio con el papel copic el blender si que borra osea aparte es más satinado es mucho mejor bueno tengo que hacer cuenta la calidad del dibujo porque esto hace hace mil años y esto eh los colores de la cara son los mismos rotuladores copic y esto es cartulina y esto es el papel canso como podéis ver si os fijáis en los colores de la cara es totalmente distinto osea esto la cartulina me lo vuelve todo súper naranja eh esta parte de aquí es que parece que está sucia es horrible bueno el pelo se encuentra que estaba probando inventos eh terrible del todo osea no no me gusta la cartulina porque también se expande por fuera veis por aquí eh los colores es que no son para nada los que los del copic vuelve todo como más intenso distinto no se no me gusta nada eh osea entre cartulina canso papel canso y papel copic por preferencia papel copic y después va el canso osea si no seis apuras y tal pues este pero eso sí hay que tener muchísimo cuidado porque se sale por fuera de las líneas es cosa bárbara estos son folios y y nada pruebas que tengo por aquí luego papel que tengo también pero que aún no he usado porque la cual es una técnica que me siento segura aún compre este papel de canson también eh vienen solo seis hojas y es de 370 gramos es súper gordo es para técnicas con agua osea andar dándole con el agua al papel y bueno no lo he probado con lo cual os puedo decir pero es un papel que parece cartón directamente es súper gordo esto es uno o son dos mira es uno y parecen dos es que es súper gordo es que es cartón casi osea pero bueno supongo que tan gordo eh será bueno para las acuarelas y témperas y demás técnicas que es agua también compré una papelería de tal y luego el papel que me gusta a mi para Copic es este que es el perfect coloring paper que bueno es exclusivo bueno exclusivo ideal para Copic es un papel de 250 gramos por metro cuadrado este paquete no es muy caro sobre 15 euros o algo menos y te vienen 50 hojas tamaño a 4 eh también sirve por si eh haces dibujos digital haces la línea en digital lo cual puedes imprimir con un impresor láser eh creo que el truco es bueno no tocas eh tinta en la y en la impresora y lo puedo probar pero creo que el truco es poner papel fotográfico metes este papel de impresora y ya ya sirve para usar con Copic y eso te pone papel de rotulación ideal para bueno esto es español chungo eh eh las dientes de color dibujos manga crear tarjetas scrapbooking bueno yo también lo uso para el scrapbooking un poco y muy bien osea este papel para mi es el mejor es muy blanco muy liso muy suave y pese a la gramaje tan gordo que tiene no es tan cartón como el otro osea se ve como más tiso que un folio normal pero tampoco muy gordo entonces este yo creo que es bastante económico comprar el paquete y se lo cuento también lo vendría en tamaño 3 eh luego más papeles este es el blog que uso para clases de dibujo ahora tengo un poco más chequeo tanto viaje es de gabarro como se diga bueno también al final es también canso y este papel me gusta porque es ligeramente amarillo tiene troquelado por si quieres arrancar y bueno ya veis que es el que uso para lo que es exclusivamente dibujo practicar y y ya está para clases y lo recomiendo mucho para bocetos y tal es muy bueno luego compre esto del tiger es un sketch pad de tamaño 5 y es el papel más mierda que me encontré en mi vida os lo digo en serio me lo compré toda confiada porque ponía aquí que es de 105 gramos no sé dónde estaba los 105 gramos esto en cuanto borras os juro por dios que se auto como se dice autodestruye la el papel osea cuando borras se va la mierda el papel y nada y eso que os lo he usado para lápiz imagino que le di la mascaña tinta se expande bastante a lo ancho no queda muy bien todo usa con tinta y bueno me sirvo es para neuróticos y osea creo que fueron 4 euros lo que fuera da igual ha sido una pésima compra porque el papel no vale para nada por mucho que sea boceto por mucho que sea trabajos en sucios caca total luego compre esto también que no sé qué marca es Fabriano que son como tarjetas para usar con acuarelas que es muy simpática y para regalos es muy chula osea esta esta un poco de cascada ya la saco es asi como muy granulado muy muy gordo y por detras pues viene lo mítico de las postales por dirección o sellito y la envías me parece super chulo para mandar detrás personales porque no es lo mismo la mítica tarjeta que compras que la que te puedes hacer tu entonces pues si que fue un poco cara porque fueron como más de 10 pavos y solo vienen 20 tarjetas pero bueno por la monería y para tener detrás con la gente pues esta bien luego para mezclar bueno acuarelas tengo unas malisimas que tenía por casi las que iba a acabar como las estoy usando para fondos tampoco me voy a comprar otras hasta que acabe más o menos estas son escolares como podéis ver son no se ni que marca son son bastante maluchas pero bueno para el fondo pues me dan bastante juego y las voy usando y espero gastarlas pronto yo tengo idea de que marca es no pone nada en ningún lado no lo he comprado en chino os lo digo todo ehh bueno estas acuarelas luego uso este platito para las mezclas que es el tiger que por muchos valores como hago el jabón mmm hay colores los colores fríos se quedan ahí como incrustados debe ser medio poroso y bueno no se que decir no es que sea la mejor opción pero también para que coste que fueran 2 euros tampoco le voy a pedir más luego tengo pinceles que los guardo en este cacharro de bambú una esterilla y los pinceles que uso son de la marca mmm ehh ehh rembrandt y si que son caros pero son de pelo de mamífero y duran para toda la vida con lo cual eso ya es depende de vuestra religión moral forma de vida eh decidís usar los sintéticos o usarlos de pelo de mamífero y nada tengo poquitos porque ya os digo son muy caros y tampoco uso mucho las acuerdas tengo de 0 del 4 del 6 y del 8 y en esta esterilla que me costó nada de euros yo no se variadísimo ni me acuerdo pues quedan bien guardados y y y y y y ya está y 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 ya está que sabéis que el frisio la x en bueno lo tengo por aquí o si si este es el frisio normal que viene aquí en España y cuando lo bajáis pues la x se pone amarilla en el de sailor moon pues lo que se pone amarillo es la luna esta pero bueno este es negro aunque parezca azul porque yo pensé que era azul pero bueno es negro ya lo pone por la goma y bueno es exactamente igual que un frisio normal pero es el sailor moon y lo compré porque me hizo gracia yo no uso estos para dibujar ni para como mucha gente usa para marcar telas para coserme es que quedan restos por mucho que se vaya con el calor queda un tono amarillento que yo no usaría jamás ni en propios dibujos ni en ni en telas osea no me parece adecuado y luego también compré a la vez este portaminas también de sailor moon y ves que es super chulo y normalmente me gusta mucho el portaminas y demás usar lápiz pero estas minas no se ni cuales tendrán serán hb no se son bastante blandas y me están gustando bastante para dibujar así que como opción pues no os puedo decir más minas porque no he comprado ninguna específica para dibujo luego mi kit básico de dibujo que llevo a clase es lo que está en este estuche y el sacapuntas este sacapuntas es maravilloso es si un poco aparatoso pero tiene depósito y tiene bueno los universales que es para lápiz de grafito normal de color lápiz tienes el gordo y el normal de toda la vida y luego está este que hace la afilada más en forma de cono que es para los lápices de color ahora no se yo como queda y bueno estoy viendo que se rompan tanto que también son como más blandicos en lo que llevo a clase de dibujo que es como mi básico básico basiquísimo pues llevo todo esto a ver, espera a ver una goma de borracha que tenía por casa ni se cual era ya ni que marca ni nada que era hobby que era así como forma en cuña ya veis lo que queda pues llevo la goma llevo recambios de tintas y de gomas pero bueno ya nada llevo, uso este lápiz que me gusta mucho es un Fabel Caster a partir de ahora veréis como soy súper fan de Fabel Caster al final tengo todo Fabel Caster y es 2,5 hb me gusta mucho que sea triangular para mi me resulta muy cómodo y me gusta mucho dibujar con él va a dibujar lápiz, 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 lápiz luego ya el resto que tengo de lápices son para lo que es el boceto tengo este de Scratcher que es de Car and the Ash o como se diga que es azul claro se supone que se borra fácil una mierda ya os lo digo yo no borra bien del todo luego tengo este que ya está borrado pero también es Fabel Caster de doble punta los odio los odio normalmente las cosas de doble punta me digo que sean brochas o lápices porque no me parecen rentables si tendrás menos cosas encima en tu estuche pero luego llega un punto que no es cómodo cuando me quede poquito y lo tenga que usar en un cacharro de estos un extensor que hago voy quitando y metiendo para cambiar de punta osea me parece una mierda sinceramente mmm tampoco es muy fácil de borrar pero bueno es de los más fáciles de encontrar con lo cual no está mal y está bien para los bocetos luego tengo este que ya veis lo que me queda que era un lumicolor de esta como se llama esta esta de mala esta de mala esta mítica de tal que es azul más oscuro y bueno mmm no borra del todo pero borra bastante bien y no sé ehh compraría más de este no porque he descubierto estos esto es el el pilot frisio japonés de toda la vida pero en formato osea me de polígrafo pasa a lápiz y los hay de un montón de colores y tiene la gomita ya incorporada este sí que borra súper bien pero igual que lo dije con los bolígrafos yo no lo usaría para el trabajo definitivo yo como soy una persona que tiene mesa de luz y luego pasa otro papel de cero que sólo va a tener el color y tinta pues sí sí me sirve para hacer bocetos porque esto borra perfectamente el el color osea yo dentro lo que tengo es lo que más perfecto borra el color y para el boceto está bien ahora para el en definitiva hacer las líneas en este color yo no lo haría personalmente porque porque tengo miedo de que un futuro con el tiempo quede rastros amarillentos y pueda estropear el trabajo esto hay un montón de colores pero la tienda cuando fui yo a comprarlos no quedaba ni rojo ni azul así que cogí naranja porque me pareció el único color así un poco para bocetos posiblemente compré osea cuando cabe ese azul y los azules y tal pues me lo voy a ir comprando rojos y azules y bueno un extensor este extensor es de ebay de un euro mmmm no os lo recomiendo mucho porque es así un poco chuchurrillo para pasar el paso está bien pero no me tiene pinta que sea muy duradero y luego esta goma de borrar es dios es de tombowm que es japonesa y veis que es súper fina y alargadita y esto es para ideal para cuando quisiera borrar una línea sin cargarse todo el dibujo esto la uso muchísimo mmm ya veis lo que me queda pero bueno venden recambios y como que tengo dos paquetes de recambios uno aquí por si acaso y otro ya en mi cesta del material y luego todo esto es para entintar eh tengo más cosas pero es que son portátiles son los que llevo encima tengo el pectel brush que es un infierno de usar súper complicado pero es maravilloso porque solo con esto haces 1500 trazos de gordo es de no es fieltro como otros es son cerdas sintéticas como si fuera literalmente un pincel y tiene un depósito entonces tú vas comprando los depósitos a medida que vas gastando y es tinta de base en agua con lo cual puedes usarlo en los copies perfectamente eh el problema que tienes es eso que es súper complicado de manejar pero una vez que aprendes pues mmm todo esto me lo ahorraría y llevaría solo este y quedaría unos trazos súper más ricos porque permiten modular no os voy a hacer de mala situación porque este se haría muchísimo el vídeo y va a ser muy largo luego eh calibrados uso los micrón de Sakura y veis tengo bastantes de packs que compro mmm en sepia que me encanta en sepia pero no encuentro no existe el pente brush pocket brush en sepia en sepia me encanta y no hay tantos col eh como se dice diámetro pero bueno eh sepias y negros esto es lo que llevo encima para mis clases y luego ya material analógico más ya pasamos a más cosas eh tengo plumillas y evidentemente uso tintas tintas tengo uy no las saqué tengo esta sin usar negra que venía de un coleccionable no se si vamos a ir a viva y que haya comprado y que usa recientemente son esta sepia de de vallejo es bastante buena viene con bastante cantidad y tiene un gotero mmm es una tinta sepia muy bonita y os la recomiendo osea a mi me gusta y luego ya uso las míticas de Wilson & Newton de estas tengo dorado y plateado porque mmm las descubrí y me parecen maravillosas y da un toque distinto a tus colores osea para detalles yo no creo que usaría dorado para pintar grandes extensión pero creo que daría a lo mejor muy choni y luego mi plumilla pues este se porta plumillas también de una coleccion de mangaka y ya me quedo porque está bien y esta es la que venía con el coleccionable la finita y luego esta es que me sé los nombres estos son complicados eh se me había roto y compre otra igual por aliexpress que hay que tener cuidado porque se escalan bastante fácil pero bueno es ir comprando plumillas de repuesto y la compre en aliexpress venían dos y no se cuanto me costo pero bastante te barato unos euros y no quiero decir que salen mejores de calidad porque no tengo ni idea pero mmm os lo juro que se puede trabajar perfectamente con ellas en aliexpress y y nada mmm no serán japonesas serán chinas pero bueno a mi me dan el apaño y eso tampoco de momento busco el resultado mas profesional pero de todas formas yo creo que sí que lo consigues y eso como se escarallan bastante fácil mmm yo por lo menos de las deliexpress que compre me parecen bastante buenas luego aquí tengo cosas que no salen a piezas de color tengo el rotulador blanco que uso el unibor signo brow de este mmm no me gusta demasiado porque llevo dibujos bastante pequeños no uso mucho blanco y me parece que sirve muy gordo con lo cual en cuanto lo acabe buscaré otras alternativas como usar pincel y pincel y blanco luego esto mola un montón que es un rotulador molotov y esto es la máscara líquida que se usa a veces en acuarelas y bueno en copias o en cualquier cosa y esto es un rotulador que pintas deja secar y hace como una película tú pintas por encima entonces esa zona luego al pasar el dedo la arrancas osea despegas y esa zona claro al no estar en contacto la tinta color lo que sea con el papel porque estaba esto en medio te queda en blanco entonces es otra alternativa para dejar zonas blancas sin recurrir a pintas por encima sino directamente a la ausencia de color luego esto es esto es de la marca Monami y es un bullpen tal cual como ponen en coreano y es un es de fieltro e imita el pincel y esto es para hacer caligrafía asiática evidentemente es para hacer kanjis hangul lo que sea no es de dibujo pero lo tengo ahí porque lo tengo luego tengo varios lápices este es de 4B que venía con la coleccionable este de mano que no lo use y luego como una tinta estaba cerrada listo de ofertas compre lápices a más si los encuentro eh compre estos lápices que aún no los use porque he tocado a los otros que son ehh ni que se que marca es bueno fabelcastr para variar tengo un 3B 2B 2,3 y 4B todos luego cuando me acabe tal pues ya decidiré cual me gusta colores tengo también fabel bueno esto es otro recambio del sketch que ya lo enseñé antes paso eh uso porque compre para posiciones fabelcastr la versión económica escolar como queráis llamar ehh pfff no se que deciros no son malos del todo pero tampoco demasiado buenos de calidad cuando los vaya acabando iré comprando de la gama más buena de fabelcastr que son estos compre 3 rosas porque no venían rosas eh que son fabelcastr igual pero son de los policromos y estos tienen otra calidad muy muy distinta y estos si que me gustan que se los puse para las mejillas no se adormen y bueno esta es la nueva caja de 24 pinturas bueno lápices como queráis llamar y ahí están el color con pintura a mi me gusta es una técnica buenísima luego pasamos a copics estas son las que tengo mmm tengo grises de varias tonidades neutrales cálidos tal el blender el black eh copics uso copics sketch para mi es la el formato que más me gusta de todos pese a ser el más caro y si queréis iniciaros en el copic os recomiendo comprar los colores carne porque colores podéis usar cualquiera de otra cosa o de otra técnica pero la carne es muy importante para conseguir un unas pieles bonitas yo empezaría por ahí luego el resto ya el gusto consumido estos son los recambios de la goma que os enseñé antes luego tengo aquí otra goma de la misma marca que esa que es tombow y no la probé aún porque estoy jugando a la otra que se supone que es más ligera como tiene como aquí veis como partículas de ahí y se supone que escala ya menos la el papel aunque por igual eso lo dice la teoría ya cuando lo pruebe yo os cuento luego copics si se ha dedicado a invertir cuando compras el el returador porque cada uno de ellos son más de 5 pavos pudiendo llegar a 6 pavos según donde lo compres o sea entre 5 y 6 nos va a costar cada uno ya es mi técnica de clasificarlos en rollos de papel higiénico y bueno son muy muy caros o sea estos que dices tu boa no son tantos colores son eh mucho más de 450 euros o sea y comprando en internet en sitios que dices tu bueno es más barato que tal esto es caro comprarlo una vez que ya los tengáis que ya tengáis esto luego eh digamos el mantenimiento es muy barato porque solo tenéis que comprar puntas de recambio la que uséis o sea os digo yo que vais a usar la super brush esta puntas de recambio cuando os escaralle aquí y tintas las tintas os venden por mucho si vos caís bien os podéis encontrar por 8 euros poco 9 euros y una un cacharrete de estos os da para rellenar como 11-10 veces uno de estos o sea que al final os sale a menos de un euro la recarga con lo cual os sale super barato el problema es comprar el cacharrete primero y los recambios de punta que puede ser un euro cada una o sea luego ya es super barato el problema es la inversión inicial entonces yo compré aprovechando que he estado haciendo pedido pues compré las cosas que más uso que es el blender el E00 y el E000 0-3-0 son los que más uso entonces ya tengo aquí para recambios y porque sé que son los que primero que voy a gastar y el recambio es super fácil que es quitar una punta echas con otras unas gotas y listo entonces aquí tengo todo lo que es copy y recambio por así decirlo y luego mi madre vino ayer de Praga Budapest y esa zona y me trajo se supone que es una marca super famosa y buenísima de allí de Praga o por ahí que es la Cor Inor y me trajo estos lápices de infierno que yo no sé qué hacer con ellos porque si os fijáis cada trocito es un color distinto os juro por dios que no sé para qué cojones se usa esto y ya veis que es como muy extra el color original el tropical y el america no sé o sea no sé qué hacer con ellos mi mamé compró porque me pareció así como gracioso pero aplicación práctica dibujo os lo juro que no se la veo o sea no sé quizás paso en allá porque claro si arrastras vas arrastrando los colores o sea no sé realmente qué puedo hacer con ellos si os ocurre algo me lo dejáis en comentarios por dios porque os juro que ahora mismo imaginación ciega que hago como estos lápices y luego me compró estos que es de la misma marca o de la empresa que es uno plateado y uno dorado y son súper gordos que yo creo que esto no entra ni en el afila ah sí 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 me entra vale vale pues un plateado y un dorado que bueno para ciertos dibujos para toques puede estar bien lo que pasa es que claro yo hasta compré las tintas para ello las tintas chinas o bueno tintas en general ya no tengo el lápiz pues bueno pues lo dejo aquí más opciones y esto es todo en cuanto las cosas que tengo a dibujo luego tengo más materiales que era puki y como me gusta hacer cartas pues tengo lacres sellos y mierdas varias y bueno espero ya sé que es muy muy largo este vídeo pero bueno espero que os dé ideas y si queréis que comente más en detalle algún material pues me lo indicáis que teniéndolo en casa no me cuesta nada hacer un vídeo específico de algo y bueno como en dos semanas poco más de dos semanas se me acaba el contrato voy a tener más tiempo libre y espero ya subir vídeos más a menudo que supongo que irán tirando más hacia dibujo que es lo que me estoy dedicando desde octubre hasta ahora aunque dibujo poco pero bueno a partir de ahora dibujar más y si queréis más vídeos de maquillaje me parece a mí que hasta que sea invierno de nuevo me niego a maquillarme porque hace demasiado calor y paso jajaja y tampoco estoy comprando ningún producto de maquillaje que no me pago en señores ni nada porque como no me dan aquí ni me compré nada y bueno esto es una por si os lo preguntáis es la mítica tapete de cortado para usar el el cutter que lo uso muchísimo para cortar porque veis que compro a cuatro siempre pero muchos de mis dibujos son a cinco lo que hago es colocarlo aquí veis tiene el dibujo de a cuatro y por esta línea una regla y el cutter quedan perfectamente dividido en dos a cinco y veis estas manchas lampadrones eh nunca nunca jamás uséis acetona o alcohol encima de estos tapetes porque se les van a las líneas por experiencia personal y nada no es muy caro este me costó seis euros la papelería de mi calle cuando lo rompa un poco más pues ya me compraré uno y procuraré que no le caiga ni acetona ni alcohol porque se van las líneas como veis y bueno está bien para no pintar directamente la mesa eh esta mesa ese es el resultado de toda una vida destrozando la mesa haciendo manualidades porque yo también voy haciendo manualidades que me encanta y bueno 30 años casi tiene esta mesa y bueno la pobre ha sufrido mucho así que os recomiendo también usar el tapete cortar ya no solo para cortar sino para dibujar y hacer todo encima de él y no escarallar eh vuestros muebles y no tengo nada más que deciros y ahora sí que sí me voy eh gracias por ver este vídeo y cualquier cosa comentario sugerencia lo que sea lo dejáis en comentarios y espero enterarme porque muchas veces me entero pero bueno espero enterarme así que gracias por ver este vídeo no 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 no